K-K-K-K-K-Studios Oh Oh Estoy saliendo de la favela con una tola que se llama Hala Hala, 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 Hala Nadie me puede joder, nadie me puede mover Yo lo voy a sorprender Hala, 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 Hala Estoy saliendo de la favela con una tola que se llama Jala Jala, 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 jala Nadie me puede joder, nadie me puede mover Yo lo voy a sorprender Jala, 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 jala Todo el mundo dice jala Somos tigueres bengala Su novio no quiere sacala Como Yandel voy a sacala La almohada ya quiere mojala Le cambio el color a la almohada Cuidado con sicario en empala Nene Gucci haciendo tiempo en bajala Son temibles, saco el ripio y se embala Ese avión se viene, no hay una escala Los Ángeles es el que se te da tu ala Bebiendo de té si no te hablo de Dara Mangate la torcha, mangate el cartucho y mangate la bala Apriete el botón y así ya como esta barna se resbala Estoy saliendo de la favela con una tola que se llama Jala Jala, 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 jala Nadie me puede joder, nadie me puede mover Yo lo voy a sorprender Jala, 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 jala Estoy saliendo de la favela con una tola que se llama Jala Jala, 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 jala Nadie me puede joder, nadie me puede mover Yo lo voy a sorprender Jala, 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 jala Pila de snitches es lo que hay aquí Ellos cambian como bitches, yo los preños son mi host Yo nunca miro la hora y sin pila mi reloj Pásalo, chandon, que yo lo someto Torturó palomo, ese es mi hábito Tu hermana se preñó, con mi toalla se secó Mi tornillo lo engrasó, con la mano lo giró Tu cabeza se rajó y mi leche vomitó Por el toto le salió, cien por ciento carnesión Y la tuya se cortó, mi cuchillo en tu cuello Ahora te degollo yo, ahora te devoro yo Te estoy saboreando todo, uy que malo es tu sabor Estoy saliendo de la favela con una tola que se llama Jala Jala, 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 jala Nadie me puede joder, nadie me puede mover, yo lo voy a sorprender Jala, 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 jala Estoy saliendo de la favela con una tola que se llama Jala Jala, 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 jala Nadie me puede joder, nadie me puede mover, yo lo voy a sorprender Jala, 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 jala Má, tú andes por la calle. Hijo de tu maldita matri. Régate al boogie, man. Somos tigres, bengala. Thriller. 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 Caminan por la acera. Tú no aguantas la calle. Sientemos caliente en la cocina. Fácil. Sal. Pa' quemar. Emma. No busques que lo metan en el boiler room a cada uno. Nosotros sí prendemos todo. Estoy en una movie. Todo documental.